Tras conseguir la importantísima victoria frente al Sevilla el pasado domingo Día de Reyes, las chicas del Sporting Puerto de Huelva visitarán este fin de semana al Atleti Club de Bilbao, cuarto clasificado de la Liga Iberdrola. Tras las buenas sensaciones que dejaron las brasileñas Ludmila Barbosa y Raquel Fernández, las jugadoras de Antonio Tredo tendrán que mantener el buen ritmo de puntos que les ha hecho auparse a la 12ª posición, dejando atrás al Málaga y al Logroño, y en posición de descenso al Madrid, al que tan solo lo separan dos puntos de distancia. Esta tarde de 7 y media a 9 tendrá lugar un entrenamiento en el campo municipal de la barriado nubense de los Rosales de Balbueno, mientras que mañana viernes de 6 a 7 y media en los campos federativos de la Orden tendrá lugar el último entrenamiento de la semana para terminar de preparar un partido en el que el objetivo será sacar un resultado positivo de Tierras Vascas.